Nosotros acá en Paraná muchas operativas y en los barrios no hemos hecho, recién estamos empezando a trabajar. La verdad que la gente que por ahí no se ha podido acercar a la escuela hogar o a la baxada, donde siempre ahora estamos todo el tiempo haciendo vacunación abierta, concurre a estos lugares porque por ahí le queda más cerca de la casa, entonces bueno, es más fácil que llegue. Bueno, en cuanto a la manera de manejarse, ¿ustedes en la escuela hogar han modificado algo al respecto para hacerlo aquí en el barrio? Y no, creo que no, o sea, por ahí nos tenemos que un poco ubicar en un espacio que bueno, por ahí no tenemos tantas sillas ni para que la gente se ubique, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos y creo que esto sirve para que la gente se acerque a vacunarse, ¿no? Habiendo la convocatoria que han tenido hoy y toda la gente que se va a acercar, ¿es probable que vuelvan a hacer una aquí también? Sí, tenemos pensado otros lugares para vacunar, o sea, estamos pensando desde el plan rector de vacunación, mejor dicho, se está pensando hacer en diferentes lugares para que la gente le quede un poco más cerca a acercarse a vacunarse. ¿La primera o la segunda? Y yo la segunda me la tenía que poner en diciembre, pero se me complicó, entonces vine hoy. ¿Y qué te lleva a vacunarte? ¿Por qué lo haces? Porque te lo piden en todos lados, más que nada. ¿Qué dosis te vas a realizar hoy? La segunda. ¿Hace cuánto tuviste la primera? Como hace un mes. Bueno, ¿y qué te lleva en tu caso personal a vacunarte? ¿Por qué lo haces? No, lo hago porque yo creo que tenemos que cuidarnos y que también lo hago por mis papás, porque, bueno, mayormente mi hijo es de riesgo, entonces, y más por mi abuelo y todo eso. La segunda dosis de Pfizer. Bueno, ¿y a vos qué te lleva a vacunarte? ¿Por qué lo haces? Por el bien de todos, es un bien común, digamos. Además, tenés que tener el certificado completo para hacer ciertas actividades o entrar a negocios y cosas así. Yo vengo por la tercera dosis, la de refuerzo. Bueno, y personalmente, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te vacunás? Bueno, por seguridad, para mayor, para tener defensa, todo, para cuidarnos, digamos. Por el trabajo, más que nada. Y porque en todos lados donde salgo, te están preguntando si tenés la vacuna. Y más por mi familia también, digamos, porque tengo a mi abuela que es mayor de edad y por seguridad, digamos. La tercera. ¿Hace cuánto tuviste la segunda? En septiembre, el 28. Bueno, y el motivo tuyo, ¿por qué te vacunás? ¿Por qué lo haces? Una cuestión de cuidado y respeto al prójimo también. Gracias. 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 Gracias.